Giuseppe, es un gusto tenerlo aquí en Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Gracias. Bueno, ¿hacía cuánto que no venía acá a Bahía Blanca? Seis años, me parece. Más o menos seis años. ¿Seis años? Bueno. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? A la época donde usted corría en Speedway. Sí, mucho, mucho. Claro, ¿no? Acá antes se corría así. Más o menos. Bueno, ¿y qué recuerda de aquella época de tiro, de los grandes duelos que se hacían? Me acuerdo de Villamitra, ¿no? La pista de Villamitra que me gustaba muchísimo. ¿En tiro alcanzó a correr usted? Ah, en Santa Rosa, por ahí. ¿Cómo? En Santa Rosa. Ah, en Santa Rosa. Me parece, sí. ¿Y recuerda algunos pilotos de aquella época en el cual le quedaron grabados en su memoria? Sí, Curcio. ¿Sí, no? ¿Lo ha visto? ¿Ha charlado? ¿Está en contacto con las redes sociales? No, no, no. No. No, Curcio fue el piloto que más me... Te marcó. Me marcó. Porque él que andaba mejor del otro, ¿no? Bien. ¿Y sigue el Speedway actual? Sí, 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 sí. Yo lo sigo. Arrimotor, no sé. Sí o sí tengo... Pero digo, Chávez está de forma permanente en contacto con los pilotos acá de Bahía, de la región... No, 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 no. No lo veo. Allá está Covati, y él me traje cada vez que vuelve de la tierra. Y... pero no. No, con Jorge, Sarra... Tengo contacto... Alguna vez, pero no. Bueno, ha cambiado bastante, ¿no? A la época donde había mucha gente. Hoy en día se ha perdido un poquito la pasión del Speedway. Yo me acuerdo que en Villa Mitra estaba lleno como una cancha de fútbol. Increíble. Y después, pero... Claro, no. Todas cosas nuevas. El gringo que llega... Claro que yo. Que llega ahí. ¿Cómo anda? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y allá era un tipo, un mincha. Mincha, se dice. Bárbaro. Muy lindo. Muy lindo. Me gustó muchísimo. El mejor para mí por el otro año. Claro. Giuseppe, ¿se ha avanzado mucho en lo que es la preparación de los motores? ¿O se sigue manteniendo una línea? Antes el motor estaba derecho, ¿no? Más o menos. Ahora está todo parado para abajo. Y sí, se levantó mucho. Se profesionalizó mucho la corsa, el modo de manejar y de preparar la moto también. Claro, ¿no? Ahora... Antes era una cosa más o menos improvisada, ¿no? Más artesanal. Más artesanal. Ahora son muy organizados, muy profesionales. Todo tiene que ser... La competencia... No es más que uno gana siempre. Son todos ahí. Hoy gana uno, mañana gana otro. Es muy, muy competitiva la cosa. ¿Qué recuerdo tiene de Bahía Blanca? Gente que lo ha apoyado muchísimo, donde ha sido un ídolo acá. Mira, después de 40 años, para ayer, para ayer que fui acá a correr la primera vez. Anoche fuimos al club de Náutico con todos los muchachos, los corredores, o los hijos de los corredores. Claro. Fue una corra de loco. Qué bárbaro. ¡Belísimo! Me alegra mucho que esté aquí. Si quieren, mandarle un saludo a los seguidores de En Carrera, el programa de televisión, que sigue al Speedway desde hace mucho tiempo. Y hablábamos, fuera de micrófono, de que tengo algunos videos de la época que corrió usted. Más precisamente la época de tiro federal, que fue posterior a Villamitre. ¿Y lindos duelos había realmente grandes pilotos, grandes profesionales? No entendí la pregunta muy larga. Un saludo grande a los seguidores de En Carrera. Más claro, a todos. Un bello, un abrazo a toda la gente que me ayudó, que me dio la oportunidad de estarme acá, de trobarme como en mi casa. Esa fue la cosa más grande que me tocó el corazón. Gracias, Giuseppe. Un placer verlo. Gracias a vos. Gracias a vos todos.